¿Habrá de entre todos nosotros alguien que sea fan del glorioso, inmortal Puebla de Los Ángeles, el equipo de La Franja, algún fan? Es lo que me temía, pensaba, ¿sí? Ah, bien, es para que despierte Bueno, yo era fan del Cruz Azul hasta que mi hijo me hizo cambiar de opinión Yo le doy gracias, ¿cuántos dan gracias a Dios por sus hijos que nos confrontan? Un aplauso a todos nuestros hijos, gracias a Dios por nuestros hijos que nos desafían a crecer, nos preguntan Y mi hijo me hizo cambiar de opinión, yo le iba al Cruz Azul y un día mi hijo me dijo Papá, ya no puedo seguir con esta farsa, yo le voy a la América Pude haberlo descomulado a mi hijo, hijo te vas, a partir de este momento ya no eres de aquí Pero me dio sus razones, me dijo, mira papá, el Cruz Azul nunca gana para puras vergüenzas Y era verdad, y yo le dije, hijo, me voy contigo y me hice de la América Y desde entonces soy un fan de los Azul cremas de la América, algún fan de la América aquí en esta mañana Tal vez sean ustedes del fútbol americano, algún fan de los Chiefs, algún fan de los Chiefs De los Bengalis, de los Eagles tampoco, bueno, ok Bueno, pensemos en algún fan del café, algún fan del café Muy bien, varios, del chocolate, del chocolate, del pan Ay, ahora si todos levantaron las manos, no les da vergüenza ser fans del pan Si ustedes son fans del pan, no los juzgamos Hablo del partido político No los juzgamos, Dios tenga misericordia de ustedes Fans del Morena, del partido Morena Pastor, yo no puedo levantar mi mano, el voto es secreto Hermano, hermano, no vas a votar, nada más di a quién le vas Algún fan del presidente López Obrador, ok, algunos Algún fan del Chapulín Colorado Esos son de la vieja guardia El Chapulín Colorado decía, síganmelos Estaba equivocado Hemos vivido engañados por más de 40 años Y toda la culpa la tiene el chavo del 8 No es síganme los buenos Es síganme los arrepentidos Que hay diferencia y mucha No es lo mismo los buenos que los arrepentidos Y quiero hablar un poco de esa diferencia el día de hoy Y yo sé, bueno, yo no sé a dónde nos va a llevar el Chapulín Colorado Pero sí sé que Jesús nos va a llevar a la paz Al perdón, al propósito Jesús nos va a llevar al amor, a la fe, a la esperanza ¿A dónde quieren ir? Yo no sé qué le andan pensando, mis amados Jesús es la mejor opción para nuestras vidas Es la mejor opción Sin embargo, mis amados Hay un costo que asumir Seguir a Jesús va a representarnos un costo ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese costo? Esa es cuánta gente valiente esta mañana Quiero leerles el costo que implica seguir a Jesús Porque, mis amigos De ahí en fuera todos nos van a llevar al baile Solo Jesús puede llevarnos al perdón A la paz, al propósito, al amor, la fe y la esperanza Y Jesús les decía a todos Si alguno quiere seguirme Niéguese a sí mismo ¿Cómo sé, pastor, que me estoy negando a mí mismo? Entiendo que mi mayor problema soy yo mismo Todos mis problemas tienen un mismo origen Yo mismo Niégate a ti mismo ¿Cómo sé que me estoy negando? Porque tú y yo estamos siguiendo a Jesús Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y entonces sígame Ese es el costo Negarnos a nosotros mismos Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre Si gana el mundo entero Pero pierde su alma? ¿Qué provecho? ¿De qué le va a servir Ser dueño de todo lo que quiera Poder ver todo el fin de semana Netflix? ¿No tener un jefe? ¿De qué provecho? ¿Qué provecho tiene? Ganar el mundo entero Si pierde su alma Si no se conoce ¿Cómo sé que? Pastor, ¿cómo sé que estoy siguiendo a Jesús? Sé que estoy siguiendo a Jesús Porque me estoy negando Pero también sé Porque ya son menos Es menos mi reacción Y es más mi rendición a Él Es menos mi reacción Ya no quiero ganar el mundo Ya me di cuenta Que esa carrera No me lleva a ningún lado Ya no quiero ganar el mundo Quiero ganar mi alma Quiero conocerme Quiero estar en paz Quiero amar Que no me cueste tanto trabajo Perdonar Quiero ser la persona Que Dios pensó Que fuera ¿De qué le sirve ganar el mundo entero Y perder su alma? ¿O qué dará un hombre A cambio De su alma? Y tengo una buena noticia Para quienes se enojan seguido ¿Cuántos se enojan seguido? No están En mala compañía Es bueno enojarte Si tú no te enojas Revísate No estás poniendo atención Bien por todos los que se enojan El enojo es sano Qué bueno que se enojan De hecho Mis amigos El enojo No es una reacción Porque tal vez Algunos pensaron eso El enojo No es una reacción El odio Es una reacción Pero por no saber la diferencia Entre enojo Y odio Termino odiando Y haciendo lo que quiero En lugar de lo que Dios Quiere Por no conocer la diferencia Entre enojo Y odio Termino en odio Por lo que termino Haciendo lo que quiero Mis amigos Si tú estás haciendo lo que quieres No es como para que Echemos porras Es como para que Por favor Oremos por ti Termino haciendo lo que quiero En lugar de lo que Dios Quiere Pero muchos no sabemos La diferencia Entre enojo Y odio Y chance Es más odio Que enojo De modo que Jesús Quiere hoy ayudarnos En eso A tratar A separar El enojo El enojo es bueno Porque nos puede llevar A la esperanza Cuando Jesús sacó A los cambistas Estaba enojado Porque estaban haciendo Negocio en la casa de Dios Y los corrió Estaba enojado El enojo Lo llevó a la esperanza No estaba reaccionando Pero también mis amigos Corremos el riesgo Que el enojo Nos lleve A la enajenación Lamentablemente Muchos no sabemos Que onda Si estamos Si es esto Será esto Odio Ya Ese enojo Ya es odio Muchos no sabemos Y lamentablemente Este odio Ya no está siendo Lo que queremos En lugar de lo que Dios Quiere De modo que Permítanme compartirles Por unos minutos Permítanme compartir Con ustedes Por unos minutos Una historia increíble Que contó Jesús Que nos va a ayudar A separar el enojo Del odio Y encontrarnos En el camino Con nosotros La persona que Dios Pensó que fuéramos Es una increíble historia Me encanta Jesús Porque era Quien más Reacciones causaba Pero quien menos Reaccionaba Jesús era increíble Cuando tú lees esto Tú no puedes Decir Wow Esto lo inventaron Es que esto Lo hizo Alguien lo escribió Cuando tú lees esto No queda más que Caer de rodillas Y adorar a Dios Porque esto Tiene tanta profundidad Tiene tanto poder Esto que vamos a leer Se escribió Hace dos mil años Y aún estamos Tratando de entenderlo Y no puede ser Que alguien lo haya inventado Esto tuvo que haber Sido sabiduría No lo encuentras En la literatura Universal Esto está plagado Sulfurado Hinchado Hervido Con sabiduría divina Es poderoso Lo que hoy vamos A ver Y nos va a ayudar A separar El enojo Del odio El enojo Es bueno El odio es malo El enojo Nos lleva a la esperanza Cuando es encauzado En Cristo Pero cuando lo encauzamos Nosotros Nos lleva a la enajenación De modo que Permíteme pues compartir Esta historia Que se encuentra En Lucas capítulo 15 En su versículo Número 11 Está hablando El Señor Jesús Y nos cuenta De esta historia Dice un hombre Tenía dos hijos Dos hijos Me parece muy interesante Que haya dicho dos No 132 Que son los géneros sexuales Según Por ahí Dos Polos Nada más hay dos Dos hijos Dos hijos Y pasa Que el hijo menor Le pidió a su papá Que le diera Su herencia ¿Qué es lo peor Que pudieran hacerte Tus hijos? Yo sé que Ya se los Se los han hecho Y no tienen que Pensar mucho Pero piensa en algo Peor Lo peor Que tus hijos ¿Qué es lo peor Que tus hijos Pueden hacerte? Para quienes Nos han casado Piensa en ese amigo Íntimo En Tu Media naranja En tu cuatazo En Quien tú crees No puedes encontrar Traición alguna ¿Qué es lo peor Que pudiera hacerte Esa persona? Para el caso De los padres Imagínate Que tu hijo Te corra De tu propia casa Imagínate eso Que tu hijo Tu hija Tus hijos Te corran Te saquen Te quiten Tu casa ¿Puedes pensar En eso? Por un momento Y quiero que Veamos En esta lectura Porque Yo sé que Seguimos a un montón De gente En las redes sociales Pero finalmente Tú y yo Seguimos solamente A tres personas En la vida En la vida real Tú y yo Seguimos solamente A tres personas A tres entidades Voluntades Mentalidades Solo a tres Para que no nos compliquemos No nos perdamos Dios nos la puso Fácil Nada más tienes Tres opciones Y vean La mentalidad Vean la mentalidad Del padre Cuando le pasó esto Cuando le hicieron esto El padre Repartió sus bienes Entre los dos ¿Ustedes creen Que el padre Pensó En que ese hijo Iba a desperdiciar Su herencia? ¿Ustedes Creen que Haya considerado Que Su hijo Estaba actuando Impulsivamente Visceralmente Seguramente Estaba peleado Con su hermano Mayor Seguramente Ya no aguantaba Su hermano Mayor Quería olvidarse De su hermano Mayor Y pues de paso Me llevo Entre los pies A mi padre Y no les pasa Que muchas veces El pleito Entre seres humanos Por el pleito Entre seres humanos Llegamos a negar Que Dios exista O llegamos a negar Al padre Por pleitos Gente niega A Dios Por pleitos Entre ellos ¿Qué es lo peor Que te han hecho? Lo peor Que te han hecho ¿Cómo has reaccionado? ¿Has reaccionado Como este padre? Dice la escritura Que este hijo menor Tomó Poco tiempo después El hijo menor Junto Todo lo que tenía Su herencia Todo lo que tenía Tenía bastante Que gastar Y se fue A un país lejano Y allá vivió Desenfrenadamente Derrochó Desperdició Pensamos Que perdiéndonos Vamos a ganar Derrochó Su herencia No pasó Mucho tiempo Que Se le acabó El dinero Y sobrevino Una gran escasez En la región Y él comenzó A pasar Necesidad Era tanta La necesidad Que De lo que me den Empezó a buscar Trabajo Y de lo que Encuentre Lo que sea Es bueno Y cierto hombre Le dio Empleo De cuidador De cerdos Y se fue A cuidar Cerdos Pero Era tanta La repulsión Que la gente Tenía De este joven No sé No sé Qué apariencia Tenía No sé Qué había Hecho Había Caído Tan Bajo Que la Gente Aún En esa Condición No La Quería No quería Ayudarlo Ni Siquiera De la Comida De los Cerdos Querían Darle Entonces Este hombre Tenía Tanta Hambre Hubiera Querido Llenarse El estómago Con la Comida Que daban A los Cerdos Pero Aún Así Nadie Nadie Le daba Nada Entonces 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 Dile a la persona Que está Más cerca A ti Dile Entonces Entonces Dile Necesitamos Este Entonces Necesitamos Este Entonces Entonces El joven Recapacitó Se puso A pensar Le llegó La luz Y se dijo ¿Cuántos Jornaleros De mi Padre Tienen Comida De sobra Están Re bien Los empleados De mi Padre Y yo Aquí Me estoy Muriendo De hambre Esto es Increíble Sabían Que no Pensamos Sabían Que vamos Por la Vida Reaccionando Pero no Pensando Sabían Eso Cuando tú Y yo Finalmente Finalmente Llegamos A pensar Nos Damos Cuenta Que no Somos Tan Buenos Como Pensábamos Pero Que es Dios Más Bueno De lo Que Imaginábamos Dice Este Hombre Tengo Que Volver A mi Padre Y decirle Padre Pecado Contra Ti He Pecado Contra El cielo He Pecado Contra Ti Y Ya No Merezco Ya No Merezco Ya No Merezco Que Me Llames Tu Hijo Ya No Merezco Hazme Como Un Hazme Como Un Jornalero Hazme Un Empleado Más Con Eso Me Conformo No Tengo Más Exigencias No Quiero Hacer Más Lo Que Yo Quiero No Quiero Que Tú Me Des Lo Que Yo Quiero Hazme Como Uno De Cualquiera De Tus Empleados Cuantos Pueden Darle Cuantos Pueden Darle Gracias Cuantos Pueden Darle Un Aplauso A Las Cris A Los Cambios Y A Las Catástrofes Que Finalmente Nos Hacen Pensar Y Regresar A Casa Cuantos Pueden Darle Un Aplauso Señor Gracias Por Esa Crisis Gracias Por Ese Cambio Gracias Porque Todo Cayó Porque Al Fin Entonces Pude Entender Lo Que Era Importante Pero No Pensamos Estamos Tan Ocupados Derrochándonos Perdiéndonos Que Pensamos Que es Mío Es Mi Cuerpo Es Mi Tiempo Por Eso Trabajé Por Eso Me Lo Gané No Pensamos Pero Cuando Finalmente Pensamos Nos Damos Cuenta Que No Somos Tan Buenos Como Creíamos Pero Que Dios Es Mucho Más Bueno De Lo Que Imaginábamos Amados Padres Esto Para quienes Están Luchando Con Sus Hijos O Tal vez Con Algún Cónyuge Es Una Cara Que Tengo Del Señor Para Todos Ustedes Mis Amigos Queridos Padres Después De Los Doce Años Algunos Dicen Ocho Años Después De Los Doce Años Nuestro Trabajo Como Padres No Es Controlar A Nuestros Hijos ¿Saben Cuál Es? Es Guiarlos Y Quiero Preguntarte ¿Podrás Tú Guiar A Alguien Cuando Tú Mismo No Sabes Ni A Dónde Vas Pero Allí Estamos Enojados Por Cómo Son Y No Es Posible Que Seas Así Yo No Te Enseñé Eso Y Ahora Te Vas Ahora Imagínense Al Padre De Este Jovem Echándole En Cara A Su Hijo De Cómo Es 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 Posible Que Me Pidas Esto A Mí Quien Me He Dado Todo Por Ti Y No Es Posible Que Hayas Desperdiciado No No Puede Ser Y Que Ande Buscando A Este Niño A ver Donde Estás Y te Me Regresas Eres Un Ingrato Cómo Es Posible Que Después De Lo Este Padre Todo Alterado Todo O Pidiendo Que Oren Por Su Hijo Porque Es Un Rebelde No Se Escucha Del Padre Quejándose El Hijo Se Quiso Ir Mi Trabajo No Es Perseguirlo Si Él Ya No Quiere Seguir Escuchen Porque Muchos Porque Alguien Ya No Quiere Seguir Ya No Están Siguiendo Y Muchos Padres Han Dejado Su Fe Como Última Opción Y Su Fe Ya No Es Más Relevante En Sus Vidas Por Lo Que Un Hijo O Por Lo Que Alguien Más Les Hizo Su Hijo Se Fue Pero Eso No Es Justificación Para Que Yo Me Vaya Si Realmente Yo Estoy Siguiendo A Jesús A Hijo Yo No Soy Por Mi Hijo Pero Muchos Padres Se Definen En Lo Que Hacen En Lo Se Definen En Lo Que Hacen Sus Hijos Y En Lo Que Ellos Hacen Para Cambiar A Sus Hijos Cuando Desde Un Primer Momento Esos Hijos No Vieron En Sus Padres Algo Que Seguir Mis Amigos Quiero Quiero Decirte Padre Si Estás Pasando Por Algo Así Quiero Que Saques Toda Culpa Es Que Fui Mal Padre Mis Hijos Se Fueron Mis Hijos Están Haciendo Esto Porque Soy Un Mal Padre Yo Soy Un Mal Padre Quiero Que Te Quites Ese Peso Porque A Este Padre Bueno A Este Padre Generoso A Este Padre Increíble Se Le Fue Un Hijo A Dios El Más ¿Quién Podemos Comparar Con Dios A Dios Se Le Fue Un Hijo Un Hijo Se Le Se Le Escapó Perdió Un Hijo El Padre Adán Y Eva Se Perdieron Se Fueron Aún A Nuestro Padre Celestial Se Le Fue Un Hijo Tú No Te Sientas Tan Mal De Que Mis Hijos Son Desobedientes Y Vivas Así Pendiente De Que Los Tengo Que Llevar Aquí Los Tengo Que Poner Aquí Mis Amados Están Los Padres Estresados Hoy Que Ni Cuenta Se Dan Mis Amigos No Se Dan Cuenta De Cómo Están Sus Hijos Este Padre Lo Dejó Ir Esto Lo Quería Dejar Para El Final Lo Voy a Dejar Para El Final Todavía Estaba Lejos El Hijo Cuando Su Padre Lo Vio Bueno No Se Los Voy A Decir Cómo Se Siente Cuando Tú Y Yo Estamos Haciendo El Mal Estamos Despilfarrando Nuestras Vidas Estamos Derrochándolo Todo Perdiéndonos Quiero Perderme Cómo Se Siente Cuando Estamos Haciendo El Mal Avergonzados Culpables Humillados No Así No Nos Sentimos Nos Sentimos Así Cuando Nos Descubren De Que Estuvimos Haciendo El Mal Cuando Estamos Haciendo El Mal Me Siente Re Bien Es Divertido Me Encanta Quiero Seguirlo Haciendo Gracias a Dios Por las Crisis Los Cambios Y Las Catástrofes Mis Amados Que Nos Detienen Si Tú Estás Pasando Por Alguna Crisis Alguna Catástrofe Algún Fuerte Cambio Dale Gracias A Dios Porque Si No Fuera Por Eso Mis Amigos Tú Y Yo Seguiríamos Haciendo El Mal Iba De Camino El Hijo Con Su Padre Pensando Le Voy A Decir Que Me Perdone Que He 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 Dame Chance Padre Dame Chance Iba Pero Bien Viva Bien Suavecito Iba Pero Donde Quiere Que Sirva Pastor Dígame Si Llego A las Ocho De La Mañana Y Le Barro La Calle Lo Que Sea Híjole Mis Amigos Cuando Al fin Llegamos Al Final De Nosotros Mismos Que Sencilla Se Vuelve La Vida Porque Porque Nos Damos Cuenta Que Lo Que Necesitamos Es Estar En Casa Es Estar Con El Señor Y Que Tenga Misericoria De Nosotros Eso Es Todo Lo Que Tú Y Yo Necesitamos Todavía Estaba Lejos Cuando Su Padre Lo Vio Y Se Compadeció De Él Salió Corriendo A Su Encuentro Lo Abrazó Y Lo Besó El El Joven Le Dijo Papá He Pecado Contra El Cielo He Pecado Contra Ti Por Favor No Me Trates Tan Bien Que Todavía Tengo Muchas Cosas Lo Abrazó Lo Besó Y Le Dijo A Sus Sirvientes A Sus Empleados Vengan Tráiganme Un Anillo Tráiganme Vestimenta Para Este Joven Sandalias Nike Nuevos Snickers Hagan Todo Quiero Hacer Un Banquete Porque Mi Hijo Estaba Muerto Pero Ha Vuelto A La Vida Ha Regresado Cuando Estaba Perdido Y Armar Un Tremendo Pachangón Que Duró Tres Días Y La Música Sonaba Hasta Hasta El No No Posible Que Tengan Tanta Música Ay Pero Que Pasará Algo Raro De Mundo Que Fue El Hermano Mayor A Ver Que Pasaba El No Estaba Acostumbrado Tanto Ruido Quería Todo En Orden Por Favor Necesito Estar En Paz Porque Si No No Me Concentro Me Altera Tanto Ruido Me Estresa Alguien Por Favor Écheme Aire Mientras Tanto El Hijo Mayor Estaba En El Campo Al Volver Cuando Se Acercó A La Casa Oye La Música Del Baile Entonces Llamó A uno De Los Siervos Y Le Preguntó Que Pasaba El Siervo Le Dijo Tu Hermano Ha Regresado Y Tu Padre Ha Mandado Matar El Ternero Más Gordo Para Que Porque Ha Recobrado A Su Hijo Sano Y Salvo Escúcheme Cómo Creen Cómo Creen Que Haya Reaccionado El Hijo Mayor Cuando Este Siervo Le Dijo Qué Onda Que Estaba Pasando En Su Casa Cómo Creen En Serio Mi Hermano Está Aquí En Serio Quiero Verlo Dice Indignado No Se Enojó Echaba Lumbre Por Sus Ojos No Se Enojó Había Odio En Su Corazón Quería Matarlo Y Se Negó A Entrar No Yo No Voy A Entrar Yo No Voy A Ir No No Me Interesa No Me Interesa Yo Estoy Muy Ocupado Así Que Su Padre Salió A Suplicarle Que Lo Hiciera Quienes Creen Que Se Enfaden Más Hombres O Mujeres Una Mujer Le Dice A su Madre Madre Me Enojé Con Gumercindo Y Quiero Castigarlo Estoy Pensando Irme A Vivir Contigo Y Las Suegras Están Sabias Híjita Si Realmente Quieres Castigarlo Deja Que Yo Me Vaya Contigo Mis Amigos Si Tu Esposa Está Enojada Hombres Si Tu Esposa Está Enojada Algo Estás Haciendo Mal Cuando Una Mujer Se Enoja El Diablo Se Detiene Se Sienta Toma Nota Ya Y Hasta Va Por Agua Bendita Por Si Acaso Las Cosas Salen Fuera De Control Pero Quiero Preguntarte Ese Ese Enojo El Que Tienes O Es Odio Ese Enojo El Que Tienes O Es Odio Sabes Cómo Saber Si Enojo O Es Odio Si Y Tienes Tienes Cuántos años he trabajado como un burro para ti, así dice otra versión, cuánto he trabajado sin desobedecerte jamás y ni un cabrito me has dado, cómo te di la herencia porque tu hijo menor, tu hermano, mi hijo menor quería su herencia de modo que la repartía a los dos, te di todo lo que tenía y dices que no te he dado nada y no me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta. Con mis amigos, todos tenemos adicciones, quienes no tienen adicciones, quienes dicen que no tienen adicciones son los que tienen las peores, pero ¿saben cuál es la mayor adicción de todas las adicciones? ¿Saben cuál es? De hecho es una adicción tan universal, tan popular que hasta te pagan si eres adicto a ella. Te pagan, te promueven, te aplauden, te impulsan si eres adicto a ella. Quien me diga, lo invito a comer. La mayor y la más peligrosa adicción de todas es la adicción al trabajo. Las personas que son adictas, fíjense qué tan el mundo, el reino de los hombres, vean cómo son, vean cómo somos. En el mundo, en el reino de los hombres, quienes son más adictos, los que son más adictos, que son los adictos al trabajo, en el mundo se les promueve. Fíjense que el hijo mayor no se daba cuenta de su adicción al trabajo, pero sí se daba cuenta de la adicción al sexo, a las drogas y a cuantas cosas, de su hermano menor, pero no se daba cuenta de su adicción al trabajo. En el mundo, los que son adictos al trabajo, los promueven, los aplauden, les hacen estatuas, pero quienes son adictos al sexo, a las drogas, ¿saben qué les hacen? Los corren, los despiden, los echan. ¿Cómo sé que soy adicto al trabajo? ¿Cómo sé que soy adicto al trabajo? ¿Cómo sé que soy adicto al trabajo? Dice la historia que El hijo mayor le dijo a su padre, pero ahora, ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo ¿Eso estás haciendo padre? Yo trabajando de sol a sol, matándome Y este ingrato tuyo ¿Lo premias así? Quiero que vean este video Está increíble este video Es algo que ¿Qué tan pequeño en nuestro mundo Que cosas así Ahorita que lo vean ¿Qué tan pequeño en nuestro mundo Te veo contento? ¿Qué temía eso? ¿Cuántos están juzgando A este aborigen Incivilizado y cochino Ser humano Por eso que está haciendo Cuando ya están pensando ¿Cómo es posible? Ay, no es posible que haya gente Así que piensen que Esa cascada Esa de agua limpia Por gente como esa Hay sida en el mundo ¿Cuántos ya están juzgando Este aborigen? ¿Sabían que vivimos juzgando A otros? Mis amigos ¿Sabes dónde empieza el odio? El odio empieza No solamente en juzgar a alguien Sino en la indiferencia Con que trato a alguien La indiferencia Siempre me va a llevar A juzgar Y a finalmente Odear Esta persona Es de una comunidad Que se llama Murundi Murundi Y vean Hasta ahorita No les ha pasado nada Llevan haciéndolo Cientos de años Por lo que vi Se ve muy contento Parece que le está haciendo bien Ya después les cuento De otros beneficios Pero nosotros Cuando alguien es diferente Cuando alguien hace Que hace algo Que yo no quiero Está fácil Es increíble Que cuando queremos Cambiar a alguien Y lo hacemos cuando Lo juzgamos O lo mantenemos distante Lo ignoramos Es increíble Que cuando queremos Cambiar a alguien Nosotros nos descomponemos Siempre Siempre tú Que tú quieras Cambiar a alguien Tú y yo Nos descomponemos El hijo mayor Quería Cambiar al hijo menor Y él Necesitaba todavía más ayuda ¿Cómo es posible Que estén usando la casa? ¿Cómo es posible Que música tan alta? ¿Cómo es posible Que aceptes A ese vagabundo? No hace nada Llega tarde Nunca lava sus platos Siempre deja su ropa tirada Es un inútil Bueno para nada Ya no lo soporto ¿Y cómo es posible Que tú De quien menos esperaba Esto De tú De quien más yo creía Que ibas a darme El ejemplo Tú seas Quien haga esto Que lo trate Como un rey Que lo reciba Que lo abrace ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hijo mío le dijo Su padre Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Todo es tuyo Pero teníamos que celebrar Porque tu hijo Tu hermano Mi hijo Estaba muerto Pero era vuelto a vivir Se había perdido Pero lo hemos encontrado ¿Cómo creen Que haya acabado Esta historia? Jesús La escritura Aquí la termina Aquí se acabó La historia ¿Cómo creen Después de que hablaron El padre Y el hijo mayor ¿Cómo creen Que haya acabado Esta historia? Les voy a decir Porque es como Acaba nuestra historia Es como Es hacia donde Tú y yo vamos Les voy a decir Como acaba esta historia El hijo mayor Mata al papá Y corre a su hermano Y se queda Con toda la casa ¿De qué te sirve Ganar el mundo entero Si pierdes tu alma? Hay un libro Yo creo que muchos Lo leyeron Es de George Orwell Se llama 1984 Aunque fue escrito En 1949 Muchos Alaban Los poderes proféticos De George Orwell Porque dicen ¿Cómo fue posible Que este hombre Supiera Lo de Hitler Lo de Rusia Lo de Cuba? ¿Cómo es posible Que este hombre Entendiera Cuando no había Ni televisión Ni internet ¿Cómo fue que hace Tanto tiempo George Orwell Visionó Nos advirtió De cómo iba a ser En nuestro mundo En nuestra sociedad Y bueno George Orwell En su libro Habla De que Como humanidad Nos dirigimos A que nos controle El estado ¿Y saben Cómo llama George Orwell Al estado? El hijo mayor ¿Han usado La palabra The big brother? El hijo mayor Es el nombre Que George Orwell Da al estado Y dice Va a llegar Un punto En que el estado Hace más De 60 años George Orwell Dice El estado Va a llegar A saber Que compras A donde vas Con quien estás Que publicas Te va a controlar A tal punto Que tú no vas A poder Comprar Ni vender Sin su autorización Y está increíble Este libro Habla de Dos personajes Winston y Julia Y de otro O Brian Que finalmente Los entrega Porque ellos Quieren sublevarse En contra del Big brother Pero ¿Saben Cuál es El valor Que mueve Al big brother? El que hace Que controle Todo y maneje Todo Para que no se Pierda nada ¿Saben cuál es El valor Más importante Del big brother? El odio Todo lo hace El big brother Por odio ¿Será padres Es que Muchas veces Creemos Que amamos Cuando Tal vez Nos odiamos Y sin darnos Cuenta Porque mira ¿A quién Siguió A quién Siguió El hijo Mayor? ¿A quién Seguía El hijo Mayor? ¿A quién Seguía A quién Seguía El hijo Menor? El hijo Mayor Se seguía A sí Mismo El hijo Menor Se seguía A sí Mismo Pero llegó Un punto En donde Esto no me Está sirviendo En donde Cambió De seguirse A sí Mismo A seguir A Dios A seguir A Jesús Cuando el hijo Cuando tú Y yo Nos seguimos Cuando tú Y yo Vemos Cuando tú Y yo Queremos Cuando tú Y yo Seguimos Lo que Queremos Cuando tú Y yo Vemos Nos vemos A nosotros Como principio Y fin Tú y yo Nos dirigimos A la destrucción El hijo Menor Finalmente Recapacitó Vio Siguió Vio Que el padre Tenía su solución Lo que necesitaba Y cambió Cambió Cuando dejó De verse A sí Mismo Para ver A Jesús Que es la compasión De Dios Y cambió Quiero terminar Con esto Mis amigos Algo más Difícil Escuchen Esto Esto Quiero Que te lleves Esto A tu casa Pensamos Que es difícil Entregar Nuestro pecado Regresar Con Dios Arrepentirnos Darnos cuenta Pensar Que estamos Haciendo Pensamos Que eso Es difícil Pensamos Que es difícil Entregarnos Entregar Nuestro pecado A Dios Te voy a decir Lo que es más Difícil En esta vida Lo más difícil En esta vida Es entregar Tu trabajo Tus hijos A Dios No es Entregar Tu pecado Cuán mal Estás De hecho El hijo Mayor Nunca se Entregó A Dios El hijo Menor Había dos Hijos Egoístas Solo uno Se arrepintió Lo más Difícil No es Entregar Tu pecado No es Cuán mal Estás Lo más Difícil En esta vida Es entregar Tu trabajo Entregar A tus hijos Por querer Proteger A nuestros hijos Por querer Defendernos En un trabajo Perdemos Nuestra alma Y todo lo que Cristo pensó Que fuéramos Permítame Concluir Con este Versículo Que No termina De De Conmoverme De Jesús les decía A todos Si alguno Quiere Seguirme Nieguese A sí mismo Tome Su cruz Cada día Cada día Y entonces Sígame Y entonces Sígame Porque Que provecho Dice Jesús De que le sirve Estarte matando En un trabajo Y dejar Que la vida De tus hijos Pasen No saber Quienes son Estarte peleando Con el cónyuge No tener tiempo No saber Que es la paz Porque siempre Estás peleándote Con el cónyuge Y que porque eres Como eres Y mira que no puede ser Pues que provecho Obtendrás De tener la razón De que Se hagan las cosas Como quieres De que tus hijos Te obedezcan De que provecho De que provecho Que provecho Tiene que estés Tanto tiempo Trabajando Y agotándote Para que estés Pasando Para que pases Tu vida Apenas como que Tomándote Pastillas Para poder estar bien Y tener que Ir a hacer Ya hecho Porque tu salud No se da No se da tu salud Porque quieres Ganar el mundo Que provecho Tendrá un hombre Si gana el mundo Entero Pero pierde Su alma O quedará Un hombre A cambio De su alma De modo que ¿Qué es para decir Si oramos? ¿Qué es para decir Si oramos Es enojo O es odio Lo que sientes Mis amigos El enojo Te da energía Para luchar Cuando Te has vuelto A Dios En arrepentimiento Cuando Ya no quieres Que sea como Tú quieres Sino como Dios quiere Te hace Resistir Las tentaciones El enojo Que es sano El enojo Que es bueno Pero cuando El enojo Te está usando Y tú cedes A ese enojo Se vuelve Odio Y ese odio Te acaba Te seca Te cansa Te asfixia Te duerme Te separa De otros Ese enojo Es enojo O es odio Y tal vez Tú estés Tal vez Tú No sé Tal vez Tengas 20 años En la iglesia Tal vez Te sepas Los 10 mandamientos Tal vez Oras todas Las madrugadas Tal vez Tú te portas Re bien Y no haces Mal a nadie Pero eso Se parece Más al hijo Mayor Que al hijo De Dios Estuvo dispuesto A salir De su comodidad Y de Sus supuestos Tratar Con A quien sigues Al hijo menor Al hijo mayor O al hijo De Dios Si sigues Al hijo De Dios Tú estarás Usando ese Enojo Para bien Si tú te estás Negando a ti mismo Tú estás Tomando tu cruz Cada día Y estás Perdiendo el mundo Pero estás Ganando tu alma Tú vas a estar Finalmente bien Tú vas a Haber mejores años Tú vas a ver Lo que Has pensado Y lo que Dios Ha puesto En tu corazón Y Señor Esto es tan Sutil Es tan Engañoso Podemos Perdernos Tan fácil Pensando Que estamos Bien Podemos Estar Tan mal Señor De modo Que Para quienes Hoy Honestamente Vienen a ti Te pido Señor De tu Dirección Espíritu Santo De tu Haciendo esta Obra De convicción Quebranta Nuestro corazón Señor Quebranta Nuestro corazón Quebranta Nuestro corazón Señor Para rendir Nuestro trabajo Rendir Nuestros hijos A ti Señor Quebranta Nuestro corazón En nombre De Jesús En nombre De Jesús Amén Nuestro corazón